La Iglesia recuerda a San Arnoldo Janssen. San Arnoldo Janssen nació el 5 de noviembre de 1837 en la diócesis de Münster, Alemania. Después de la ordenación sacerdotal, se dedicó a la enseñanza y a la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y del espíritu misionero entre el pueblo alemán. Inflamado de amor por el reino de Dios, dedicó todas sus energías a la formación de sacerdotes, religiosas y laicos, capacitándoles para evangelizar, especialmente a los pueblos no cristianos. Con esa finalidad, fundó en Steele, Holanda, la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino y las Congregaciones de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y las Siervas del Espíritu Santo de Adoración Perpetua. Estos institutos crecieron rápidamente y desempeñaron un apostolado fructuoso en varios países. San Arnoldo murió el 15 de enero de 1909 y fue canonizado por Juan Pablo II el 5 de octubre de 2003. Pidamos constantemente su intercesión para tener siempre confianza en Dios.